La revista de novios, novios TV, cuéntanos, tu personaje del fotógrafo hace una reflexión Cuando se arrepiente de haber tenido problemas con su esposa Creo que el mensaje es que todos buscamos el amor, ¿cuál podría ser ese mensaje? Sí, el tipo cuando está perdido ya ha vivido mal, ha vivido muy mal Y simplemente eso, quisiera tener a su mujer, quisiera tener el amor, quisiera estar acompañado, no solo Una obra un poco difícil pero simpática por lo tensa, ¿verdad? Así es, tensa, por momentos muy graciosa, por momentos muy, muy tensa Y bueno, ya que estamos en novios TV, ¿cómo va en el amor, Ricky? La vez pasada publicamos El Amor Según, en novios TV, donde nos contabas estos proyectos de matrimonio Si nos puedes contar un poquito más Todavía no hay nada, o sea, pero puede ser Puede ser Bueno, te deseamos las felicidades y una fotito, por favor, de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias!